Empecé a tirar penaltis en el filial y bueno en aquella época solía ir con la selección española y allí pues solíamos entrenarlos y bueno aprendí a ejecutarlos y luego pues el año pasado me llegó la oportunidad en el primer equipo de empezar a lanzarlos y bueno afortunadamente he podido convertir los que he tirado. Yo lo que pienso es cuando estoy delante de la portera y de la portería en ejecutarlo bien que creo que al final son como te he dicho acciones que se entrenan y no creo que sean una cuestión de suerte a pesar de que otras facetas del juego que son importantes en el fútbol como por ejemplo la resistencia o la velocidad o el desborde y demás pues en esa faceta no son importantes pero no diría que sea una lotería. Intento sobre todo estar lo más tranquila posible no porque al final pues la presión siempre está sobre la lanzadora pero una tiene que ser consciente de que quien lanza el penalti decide dónde y cuándo eres tú no entonces pues pues intento pues tener esa calma para eso pues para obtener la mayor tranquilidad y ejecutarlo bien. Cuando veo que el balón entra pues primero siento alivio pues por la presión que te quitas y después mucha alegría porque al final es positivo para el equipo este año además ha servido para darnos ventaja y bueno pues muy contento.